Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gloria es de Ellas presentado por Mastercard. Hoy vamos a entrevistar a Lisbeth Vandres. Actualmente es la capitana del equipo de Caracas y entrenadora de las niñas del equipo de Venezuela femenino. Histórica en esta Conmebol Libertadores femenina, vamos a conocerla a ella, mirá. ¿Qué significa Conmebol Libertadores? Para nosotros creo que es un trampolín muy importante para sacar jugadoras de Venezuela, que actualmente creo que hay muchas jugadoras buenas. Pero creo que a pesar del torneo corto que últimamente nos ha costado para llegar aquí a Copa Libertadores, creo que no hay un trampolín del que necesitamos para que se vean más jugadoras afuera. Seis anticipaciones, ¿no? Sí. ¿Tú miras mejores recuerdos de este torneo? Cuando quedamos en segundo lugar allá en la final, que fue un llenazo total y no nos los esperamos y creo que eso fue nunca olvidar. ¿Dios qué ven en ese foro de Tinky que me contaron? Ah, eso vino de cuando jugaba en la UCA, en la Católica, que comencé mis primeros pasos ahí a ser como jugadora profesional. Se tomó una, como decimos en Venezuela, una recocha, unos juegos ahí, unos reducidos y empezaron a ponerle sobrenombres a cada jugadora y como había un muñequito que era muy pequeño y era correloj y era fastidioso, entonces desde ahí me comenzaron a decir Dinky. ¿Y cómo fue su inicio al fútbol? Fue un poquito complicado porque fue a mediados de que mis primos jugaban y a mí me fue gustando, pero no tenía ese apoyo de mi familia, mi mamá no quería, duré como dos años con esa lucha de que me dejara, de que me dejara hasta que, bueno, comencé mis primeros pasos por donde vivo, que es Macarao hacia Caricuao en Caracas y de ahí, bueno, primeramente para jugar fútbol femenino, ingresé a la Católica, que es la UCA de Espíritu. Si pudiera volver en el tiempo, ¿qué diría para la chica que empezó a jugar fútbol? Que todo fue un esfuerzo, un sacrificio para llegar donde estoy. Pero vale la pena. Sí, gracias a Dios, sí. Sabemos que además de jugar fútbol también entrenas, ¿cómo es eso? Bueno, poco a poco, creo que cuando comencé en los mediados como del 2009-2010 en el Caracas Fútbol Club, el profesor Enzo me convidó a la escuela del Caracas Fútbol Club, que fuera a ver, que me veía cosas importantes para ayudar a los niños. Y bueno, desde ahí empecé mi carrera como profesora, empecé a hacer cursos y bueno, hasta el momento trabajo con la escuela del Caracas Fútbol Club en categorías menores de formación, desde compota hasta la sub-12. ¿Hay niñas que juegan con usted hoy que ya fueron entrenadas por usted? Sí, bastante. ¿Puede hablar de ellas? También tenemos varias, también tenemos una escuela de niñas desde la, desde la sub-13 hasta la sub-18. Tenemos creo que como 4 o 5 niñas, que son las menores más que todo, que ellas han estado entrenando conmigo, la otra profesora y bueno, el año pasado creo que quedamos de segunda y perdimos la final en penales, pero bueno, seguimos luchando. Emocionada por querer jugar conmigo, creo que fue un sueño para ellas, siempre me lo han dicho, de poder jugar conmigo, que tenía esa sensación y bueno, hasta el momento se lograron y bueno, ganamos el campeonato y ahora le dije que bueno, es una Copa Libertadores conmigo y yo con ellas, va a ser muy importante. Sé que la Copa Libertadores es muy dura, pero bueno, es disfrutarla porque esto no se hace, no se llega a esto fácilmente. O sea, es como una profa en el campo con ellas también o...? Sí, las ayudo mucho porque esa pasión que uno tiene y eso creo que no se le quita ni entre la cancha ni afuera. En esta Copa Libertadores estamos hablando de que son todas mujeres imparables. ¿Para vos lo que es ser una mujer imparable en sus voces? Es tratar de conquistar todo, tratar de hacer las mejores cosas para que seas el reflejo de los demás, para que seas ese... ¿cómo decirte? Ese... Es que esa persona que quieren verte siempre y que quieren como que ser tu ejemplo. Y entonces uno tiene que ser el ejemplo para esas niñas y bueno, yo siempre trato de dar lo mejor y de ayudar a mis compañeras y ayudar a esas chicas que... Que les digo que poco a poco se va logrando las cosas, pero... Que hay que tener sacrificio, compromiso, porque si no, no se alcanzan las cosas y... Y bueno, creo que en esta Copa, ahorita me encontré con varias compañeras también que... Que jugué aquí en Colombia con ellas de América y bueno, ese... Eso es lo que te queda después de todo esto. Sos seguramente una esperanza para las chicas que están cerca de ti. ¿Qué fue tu esperanza? Una de las jugadoras que a mí me... ¿Cómo te digo que siempre me catalogó para yo llegar a esto? Fue la brasileña Formiga. Me encantaba como jugaba y es... Y trato de imitarla a lo máximo que... Claro, ella es única y... Eso... Uno no lo puede ahí reemplazar, pero... Creo que... Eso es uno de los... Del femenino, uno de los motivos por el cual yo... Yo seguí luchando y sigo hasta el momento, hasta... Hasta mi edad, tratando no de llegar a lo que hizo ella, Pero tratar de... Imitar todo lo que ella hizo de... De... De a pesar de la edad, seguir creyendo, seguir jugando y seguir manteniendo. Tu inspiración es Formiga, entonces vamos a tener... Muchos Comebolibretadores para verte, porque Formiga jugó hasta mucho tiempo, ¿no? Aunque pensé que... Que ya me iba a retirar, pero creo que... Que todavía me queda un poco más. ¿Tienes una celebración especial o algo así que hacen en el campo? Cuando hacen bola... Bueno, sí, ahorita sí dedicarse a mi madre, que ya hace un año y... Y tanto... Ya no está conmigo, pero que era mi apoyo después de tanto... De tanta lucha y bueno... Toda la gloria y eso para ella y para que me... Siga dando fuerza y fortaleza para yo seguir en pie y seguir adelante. Por último... ¿Cómo ves el fútbol femenino de Sudamérica? Ahora la fuerza de las mujeres de Sudamérica. ¿Cómo enxerga ese momento? Que están como... Con más equipos... Más apoyo... ¿Cómo ves eso? No, no... Es súper importante. Como lo dije en una entrevista... Primero nos... La... En Venezuela fuimos la pionera de... De... De esos torneos de que... Los demás países... Eh... Invitaran eso o compitieran por eso. De que tuvieran su... Sus ligas a largo plazo. O sea, casi todo el año para competir. Y bueno, a nosotros se nos cayó eso después de tanto tiempo... Que la tuvimos y... No, excelente. Pero... Eso es una de las cosas que... Que nosotros queremos otra vez que... Que pase en el país. Esa... Porque hay jugadoras que he hablado con ellas. Que han... Que están en selección. Que quisieran volver al país. A Venezuela. A jugar otra vez. Esa liga competitiva que había antes. Como... La tiene ahorita Colombia. Como la tiene Ecuador. Como la tiene Perú. Y bueno, nosotros no... Lamentablemente no la tenemos todavía. Porque es... Es un... Tenemos un torneo a corto plazo. Que nada más dura dos meses, tres meses. Y bueno. Prepararnos para una Copa Libertadores... Es difícil. Más esas potencias como Brasil. Que tienen torneos todo el año. Y juegan... Tres ligas. Y bueno, eso es... Va a ser difícil de competir con ellas. Pero bueno. Ahí estamos. Por último. Por último. Ahora sí. Se siente una inspiración para Brasil y su país. Sí, sí. La verdad sí se siente mucho. Y ahorita más. Después de que Caracas tuvo mucho tiempo sin volver otra vez a Copa Libertadores. Creo que esa inspiración se... Se ha llevado ahorita. Y más al Caracas y a... Y a esa... En la capital. Que todas quieren ahora luchar por ese cupo. Venir a participar. Ver a grandes esas estrellas. Que como te digo. Más que todo. De Brasil. De Colombia. Que ahorita fueron a los mundiales. Y bueno. Verlas. Jugar contra ellas. Bueno. Creo que es lo máximo. Agradecemos a Lisbeth por esta entrevista. Y por contarnos su experiencia única. Tanto como jugadora y como entrenadora de jóvenes talentos. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Y nosotros nos vemos en la próxima edición de La Glorias de Ellas. Presentado por Mastercard. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!